Pues a simple vista parece una operación complicada. ¿Qué paciente recomendaría a usted este método, este tratamiento? Bueno, cuando no tiene éxito el tratamiento con fármacos, con pastillas, el próximo paso sería un método con catéter, una ablación, un aislamiento del foco de la fibrilación auricular con catéter. Y si eso tampoco tiene éxito, se puede hacer esa operación también. Uno de nuestros oyentes, Álfaro Fiorillo, quería saber qué probabilidades hay de curación con esta operación. La probabilidad sobre todo depende de la enfermedad básica del corazón. Si uno tiene, y eso es el caso en muchos pacientes, tiene un corazón bastante sano, la probabilidad de curación son unos 70%. De acuerdo. ¿Pueden hacer deporte las personas con arritmias? ¿Es sano? Sí, sí lo pueden, pero también eso depende de la enfermedad básica, más bien que de la arritmia por sí misma. Y diría usted, ¿qué tipo de deportes en esos casos? Un deporte más bien tranquilo, relajado, ¿no? Me imagino. Más relajado, así que se puede conversar todavía, por ejemplo, ir en bicicleta o andar también. ¿Podemos hacer algo para prevenir arritmias? Por ejemplo, cambiar algunos hábitos de vida. Sí, moverse bastante cada día y también consumar poco alcohol, no demasiado. Sí. Y también tratar bien la hipertensión arterial. Eso es muy importante. Muy importante. Claro, llevar una vida sana, que es lo que siempre decimos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Stockburger, por todas estas explicaciones. Creo que hemos aprendido mucho. Gracias. Gracias.